Bueno chicos, la gente lo estaba pidiendo Y estoy malo de la garganta Así que, venga Historia del pequeño Fola Corría el año 1900 No, no, antes de nada, antes de nada Chicos, dejad un like, la verdad, eh Si queréis más historias del pequeño Fola, dejad un maldito like No sé chicos, 50.000 likes Hace más de una semana que ningún vídeo mío llega a 50.000 likes No sé qué estoy haciendo, me cago en la cona De verdad, YouTube va muy mal Lleva una semana súper, súper, súper mal YouTube está muy tonto, chicos En vez de estar editando, debería estar en la playa Me cago en la cona Debería estar con la garganta buena Pero estoy en la mierda, ¿vale? Estoy en la mierda No, ya en serio, ya en serio, 50.000 likes estaría bastante fete Bastante guay, me cago en la cona Tenía ganas de hacer una historia del pequeño Fola Porque además la de hoy, la de hoy es inimputable ¿Vale? Deciros que, eh, tranquilidad Tranquilidad, no es nada agresivo Fue todo, todo, todo fue No sé cómo decirlo, fue sin querer O sea, yo lo recuerdo Sin querer, ¿vale? O sea, el momento Y el post-momento Para mí, para mí fue sin querer, ¿vale? En fin, corría el año 2007, creo O 2006 Estaba en primero de la ESO, ¿vale? Estaba en primero de la ESO Era un niño pequeño Era octubre, creo Es decir, acababa de empezar de primero de la ESO Estábamos en ese post-post-primaria, por así decirlo En mi colegio, estar en sexto de primaria Quiere decir que eres el rey del recreo Es decir, le puedes quitar a toda la gente El sitio en el que está Si quieres jugar al fútbol, en sexto de primaria Tienes la mejor pista de fútbol Si quieres jugar a baloncesto En sexto de primaria tienes la mejor pista de baloncesto ¿Por qué Foragoro? Pues porque se divide el recreo Entre la gente de primaria y la gente de secundaria ¿Qué es lo que pasa? Que en primero de la ESO, hermanos En primero de la ESO eres la mayor mierda de secundaria Es el mayor niñato de secundaria Es decir, en sexto eres el rey del recreo En primero de la ESO eres un mierda Un mierda En sexto tenías la mejor pista de fútbol En primero de la ESO No tienes pista, no tienes nada Te escupan en la cara ¿Quién eres tú? En primero de la ESO ¡Pah! ¡Pah! ¡Me río! Te das a la gente en segundo de bachiller Que eran tú mayores Y tú ahí como un niño pequeño diciendo Madre mía Si yo en sexto era el jefe Era el puto amo aquí ¿Qué pasa? ¿La humildad? ¿Dónde está la humildad? Pues no, no había humildad La verdad, no había humildad No te lo voy a negar La cosa está en que eso era en el recreo normal ¿Vale? Pero yo en primero de la ESO Me quedaba a comer Bueno, teníamos clase por la tarde ¿Vale? Acabamos a la una y cuarto creo Y después a las tres de la tarde Era como que tenías una hora y media para comer Algo así por el estilo Y había gente que se iba a comer a casa Y otra gente que se quedaba En el comedor del colegio ¿Vale? Pues yo era de esas personas Yo me quedaba en el comedor del colegio Los lunes y los miércoles creo No sé qué día era exactamente Creo que fue miércoles No estoy muy seguro la verdad La cosa es que Todo el mundo que se quedaba a comer Nosotros éramos los más mayores Los de primero y segundo de la ESO Era la gente más mayor Era el recreo digamos Que después de comer Éramos también los jefes Éramos los putos amos Podíamos coger Todas las pistas que queríamos Yo sabéis que jugaba mucho al fútbol Bueno, y sigo jugando al fútbol En todos los recreos Jugaba al fútbol Desde primero de primaria Hasta segundo de bachillerato Todos los recreos Jugando al fútbol De verdad, eh Parece que en segundo de bachiller Es como Nah, ya pasamos del fútbol No, no Yo en segundo de bachiller Seguía jugando al puto fútbol Me cago en la cona La verdad es que ahora lo pienso Y digo ¿Cómo podía jugar al fútbol En segundo de bachiller? Si seguramente llegaba a clase Todo sudado, tío Qué puto asco Es como Me explota la cabeza, tío Me da hasta vergüenza ajena Pensarlo, la verdad Pero bueno La cosa es la siguiente, ¿vale? Estaban primero de la ESO Acabamos de terminar de comer Eran aproximadamente Las dos y cuarto de la tarde Estaban 45 minutos Hacíamos 45 minutos de recreo 45 minutos para poder jugar al fútbol ¿Cuál era el problema, hermanos? El gran problema Pues el que suele pasar Y el que seguramente Os haya pasado a vosotros Alguna vez en la vida No había pelota de fútbol En todas las clases, hermanos Siempre hay una persona Que lleva las pelotas de fútbol Siempre la persona Pues, ¿qué es lo que pasaba? Que esa persona, hermanos No nos la dejaba en el recreo Esa persona se iba a comer a casa Lo cual era un puto problema No podíamos jugar No teníamos con qué jugar ¿Con qué jugábamos? Ese tipo de personas, chicos Todas las clases la tenían Era increíble Todas las clases tienen Todas las clases tienen Este tipo de personas La persona que Tiene valores de fútbol La persona que Deja los apuntes La persona que No te deja los apuntes La persona que te deja Los deberes de inglés Y la persona La persona de los chicles Esa persona de los chicles Fulanito ha traído chicles Y toda la clase ¡Pum! ¡Vamos, chicles! Esto Esto es 100% real Por lo menos en mi clase No es en la vuestra Pero en la mía era 100% real O sea, lo siento Pero es lo que hay A ver, vuelvo 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 a lo mío Vuelvo a lo mío Dos y cuarto de la tarde No teníamos balón de fútbol Pero sí que teníamos una pelota Una pelota No era de fútbol No era de fútbol Y es básicamente por eso Por lo que la cague, ¿vale? Básicamente por eso No sé vosotros, hermanos Pero si habéis jugado a fútbol Con una pelota Que no es de fútbol Pasan cosas raras Sobre todo si la pelota No es de fútbol Pero es de baloncesto ¿Vale? Sí La pelota era de baloncesto ¿Vale? ¿Cuál es el problema De que sea la pelota de baloncesto? Pues que la pelota pesa bastante más Pesa un cojón más Es decir Si tú das a alguien en la cabeza Con la pelota de baloncesto Le matas Le revientas No es lo mismo dar con una pelota de fútbol Que le das en la cabeza Y bueno Le hace daño Pero no le mata Pero si le das con una pelota de baloncesto En plan fuerte Le revientas Le revientas ¡Literal! Creo que más o menos ya sabéis por dónde van las cosas Creo, creo Efectivamente, hermanos Estábamos ahí a las 2 y cuarto Cogimos la pelota de baloncesto Y jugamos a un juego que se llamaba La Lehmann O no sé cómo lo llamaréis en vuestro país O en vuestra ciudad Es el típico juego en el cual tienes que Digamos Marcar gol Sin que bote el balón en el suelo En el piso Pues eso es lo que hice, hermanos Eso es lo que hice Estuvimos jugando ahí durante un tiempo Pim pam, pim pam, pim pam Yo marco Tú me marcas Jiji, jaja Joju Hasta que llegó el momento Hasta que llegó el momento, hermanos Llegó Ese maldito Momento Me llegó un balón aéreo, hermanos Me llegó un balón aéreo Un balón que dices Buah, esta la voy a reventar La voy a reventar Te llega el balón El mundo se para a tus pies Dices Ese balón es mío Hay una relación entre ese balón Y mi pie Voy a conectarlo al 100% Voy a marcar un golazo de la hostia Voy a darle con todas mis malditas fuerzas El balón va bajando Va bajando Va bajando Tu pie va subiendo 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 El balón baja Y tu pie Golpea de pleno Golpea De pleno Y sale a una velocidad Hermanos De verdad Para estar en primer de la ESO Yo lo recuerdo Lo recuerdo Que le di con tanta fuerza Que es que Creo que no le he dado más fuerte A mi vida En un balón De verdad, eh O sea, exagerado Le di de estas veces Que dices Dios Es que Que empeine Le he dado súper bien Súper duro Oh my fucking god No le voy a volver a dar así En mi vida Tipo rollo Zidane Tipo rollo Zidane En la novena Así, más o menos, eh O sea, no os esperéis O sea, así tal cual Pero con la diesta Y dice ¡Pum! Y chicos El balón no fue a portería No No fue a portería En mi colegio, hermanos Eh Hay una de las porterías Que sí que está tapada Digamos que Eh A un metro detrás de la portería Hay una valla Digamos que Que para los balones Pero en la otra parte No En la otra parte Está la entrada del colegio Es decir Donde Donde sale Y entra gente Pequeños o mayores En este caso no En este caso eran Niñas pequeñas La cosa es que había Un grupo de chicas pequeñas No sé Eran de primaria No sé si de cuarto de primaria O de segundo No tengo ni idea Pero ni idea La cosa es que Golpee tanto el balón Que fue directamente A ese grupo de chicas Y hermanos Soy failagor Vale Soy failagor O sea Me da vergüenza contar esto Pero no sé A lo mejor La chica que me está A lo mejor La chica a la cual Le rompí los dientes Me está viendo ahora mismo Perdóname la vida Perdóname la vida Lo siento No sé qué edad tendrá ahora La verdad Hace mucho que no la veo Pero vamos Total El balón fue directamente Directamente A su cara A su cara hermanos Le golpeó Pum Pum O sea De verdad Yo lo vi a cámara lenta Es que Lo vi a cámara lenta Joder Golpe el balón chicos Y le dio un to la cara Y le reventó los dientes O sea No solo le reventó los dientes Sino que La podía haber matado O sea Literalmente Es que Un balón de baloncesto Que te da con esa fuerza En la cabeza Sin que tú te esperes el golpe Es que es increíble O sea De verdad Increíble Es un dolor máximo Me siento culpable Culpable Lo siento Menos mal que eran los dientes de leche Menos mal Dale Le di hermanos Y bueno No sé los dientes que fueron No sé cuántos fueron Pero vamos Ella sonreía Sonreía Y yo no le veía ningún diente De verdad O sea No le veía ningún diente Sonreír no sonreía Más bien lloraba La verdad Me fui corriendo a verla chicos Miré así por encima En plan hostia Hostia La chica estaba llorando Tenía toda la boca llena de sangre O sea Pero exagerado Yo creo que le dio más en la boca Que en la nariz Porque se le llega a dar en la nariz Yo creo que en la nariz Te juro Se la meto para adentro o algo O sea De verdad Yo creo que Le dio más o menos Como en la barbilla O por aquí No sé La cosa es que No tenía ningún diente de aquí Y de aquí tampoco O sea Pero ninguno Tal vino un profesor Hermanos Yo le expliqué En plan así por encima Perdona Pero es que ha sido Así un sin querer Ha sido No era mi intención Tampoco era plan de huir Vale No quería huir A ver Las amigas ya sabían Que había sido yo Vale O sea Obviamente Vino un profesor Se lo llevó al médico Y en fin Yo le expliqué Que había sido sin querer Que estábamos jugando al fútbol Y pues Tiré fuerte Y sin querer Le dio en toda la cabeza En toda la cara En todo el careto En todo el careto Y bueno Me echaron la bronca La verdad Me echaron la bronca Pero No pasó nada más La verdad Tuve suerte Porque en primera vez A eso A mi ya me habían expulsado O sea A mi ya me habían expulsado No sé si una vez O dos veces O sea Era un chico Al cual sabían quién era Fue la suerte De que ni me pusieron Ninguna falta A ningún parte Ni me expulsaron Nada por el estilo A ver También te digo que Que me expulsen Por hacer algo Que fue sin querer Tendría cojones Pero no Menos mal Menos mal Gracias 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 colegio Gracias profesores Gracias Así que esa fue la historia Hermanos Esa fue la historia A la chica hay que decir Que pasaron los meses Y no la volví a ver O sea Lo digo de verdad Si que es verdad Que luego a los años La vi ya con su Con su Con sus dientes Vale A ver Supongo que le hubiesen crecido Rápido los dientes Quiero decir A lo mejor tenía los dientes A punto de caerse Y el golpe Pues le ayudó Le ayudó A que se caigan los dientes Todo el mundo ha pasado Esa etapa En la cual Estás tocando en la lengua El diente Que se está a punto de caer Y estás Todo el día Toca que te toca Con la lengua Al diente que está a punto de caerse Y tú piensas Se va a caer Pero no quiero que se caiga No quiero pasar por esa Etapa tan dura de mi vida Y en fin Así fue lo que pasó hermanos Así fue como Como pasó Me cago en la cosa Así que nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero os ha gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un like Comentario Todo lo que queráis Perdonad la voz Pero estoy Aparte de estar afólico Estoy enfermo Vale Estoy enfermo Enfermo mental También Podéis dejar un granísimo like Díselo al angry bear Al angry bear hermanos Un like Un like Un like Un like ¿Dónde está Castoro? Tú no eres Castoro Tú eres un mierda Tú eres un mierda Puedes suscribirte también Y convertirte en folano Y en fin Si veo 50 mil likes La verdad es que me sorprendería Sinceramente Lo mal que va a YouTube Ver 50 mil likes La verdad no te lo niego Venga chicos Un saludo y hasta la próxima Adiós